Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Superestadio Express para platicar con ustedes de todo lo sucedido en cuanto a acción e información en el mundo del fútbol mexicano y también a nivel internacional. Hoy con mi querido Alonso Cabral. ¡Lalo Luna! ¡Qué gusto, qué gusto saludarte! Nuestro Enrique Iglesias de Tudor. Continúa la alegría. La alegría. La libertad, la sonrisa de todos en este programa. Sigue todo. Media hora de pura diversión. Exacto. Andan diciendo por ahí que hay muchas dudas en el América, maestro. Hoy vamos a platicar parte de eso junto con el gran Anselmo Alonso. ¿Cómo estás? El alma de este programa. Oye, amigo, ¿qué tal tu cumpleaños? Muy bien. ¿La pasaste bien? Te traigo las bocas secas. Sí, todavía te hubieras traído las aceitunas. Sí, no, hermano. Y el confeti. Oye, maestro, ¿quién se la pasa mal en Guadalajara? Nadie. Guadalajara es una belleza. Nadie. Yo, la verdad, vengo a tomar mi curso de fútbol, así que no me estén molestando. Oye. Sí saca tu, sí toma apuntes. Empecemos con esto, ¿les parece? Porque si alguien la pasó mal ayer, fue el cuadro de Rayados de Monterrey en su visita al Campo Nuevo de León. Yo creo que de lo que le habíamos visto a Monterrey, el partido de ayer ha sido de lo peor y más de que rompe su racha de esas siete victorias seguidas que estaban listos para empatar su racha histórica de aquel 1963. Ayer el León era para mucho más, al menos en los primeros 45. Se encontró con un León que lo había estudiado perfecto. Le trabajó el partido empezando, empezando por el costado izquierdo de Monterrey, donde Moreno se vio muy, muy lento. Al final salió lesionado. Y en una contra, un pelotazo largo, hace un gran gol el chico... Dillorio. Dillorio. Y lo pone 1-0 y dominando la mayoría del partido del equipo León. Yo creo que estamos viendo cada vez a un mejor León. No, poquito a poquito le fueron entendiendo a los jugadores y de aquí va a empezar a crecer y va a llegar fuerte a la liguilla. Yo creo, no te digo que va a ser campeón y mucho menos, pero lo va a pelear durísimo. Cada vez está jugando mejor. Y del otro lado no es que haya jugado mal, pues hay partidos en que te supera el rival. Y Monterrey venía de siete victorias consecutivas. El jugador quizás se relaja un poco, vamos a ganar este tranquilo. Y cuando se dieron cuenta, no es que le metieran un baile, pero sí lo superaron el día de ayer. Yo creo que, estoy de acuerdo en que va de menos a más León, pero ayer era un partido en donde los equipos contendientes tendrían que sacar... Te tienen que liquidar, ¿no? Te tienen que matar, te tienen que aprovechar lo que sacaron en el primer tiempo. Y rayados, no jugando su mejor partido, como lo hemos dicho y lo que estamos de acuerdo, te sacan empate de visitante en una cancha muy dura. Eso habla de la jerarquía del plantel, de la calidad del cuerpo técnico también. Cuando León queda con 10, lo tiene para ganar Monterrey. León invicto como local ante Monterrey en sus últimos cuatro duelos. Rayados logró convertir gol de penal por primera vez en el torneo. ¿Saben por qué lo tira Dubán? No porque tuviera su regreso de un año tras las lesiones y demás. Porque todos han fallado. Los tres penales anteriores cobrados por parte del conjunto de rayados de Monterrey, por Aguirre, por Berteram y por Funes Mori, los habían fallado. Entonces, ayer llega Dubán y dicen, con permiso, además, es mi regreso. Terminó en las conferencias de prensa llorando de la emoción después de todo. Y después de un año. Es que no le fue nada bien en ese año. Es lógico, después de un año... A mí, la verdad, me gustan los jugadores que toman la pelota y la tiran. Más allá de que hayas fallado alguno. A mí me gusta esa personalidad del campeonista. Y si la vuelves a fallar, la vuelves a tirar. Compromiso y personalidad. A mí lo que no me gustó es que ayer le había metido, Berteram me mete un gol en el partido y cuando marcan el penal, ahí llega Dubán y lo tira él. Aunque Rayados hubiera perdido el partido, maestro, nadie le iba a quitar el liderato general de la competencia. Y algo que declara Bucetich es, me gusta ir sumando puntos, ir generando colchoncito con los de abajo para una pronta clasificación. Es que, Lalo, después de... cuando empieza a hacer el cambio, Víctor, los cambios que hace. Uno mejor que otro. Uno mejor que otro. Entra Aguirre, entra Durban, entra el chico que jugaba en Querétaro. Este es un plantel para pelear los primeros cuatro lugares. O sea, el objetivo de Monterrey no es meterse a Liguilla. Este es un plantel para ser campeón. Para ser campeón. No es meterse a Liguilla. El objetivo es meterse entre los cuatro primeros. Claro. La Liguilla es otro boleto, pero es un plantel para ser campeón. Sí. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Cuál es? El León es un plantel para pelear. Sí. Que le puede dar un dolor de cabeza a cualquiera si llega a cierto nivel. ¿Por qué? Porque los partidos son de 90. Y si juegas medio tiempo bien, el otro te desconcentra. Si regalas una expulsión, te van a ganar equipos de esta categoría. El problema es el León que siempre le expulsan a un jugador. Lleva cinco. Sí, lleva cinco. Cinco. ¿Logra transmitir esa energía en exceso, la arcamón a la gente, a los chavos? Mal encausada por los jugadores. ¿Será? Por los jugadores. ¿La asimilan mal? Claro, porque el técnico te puede guiar, mostrar la fórmula, el querer ser un tipo... Demasiado intenso, ¿no? Claro, intenso, ¿no? Pero en la cancha te tienes que frenar un poco, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cómo nos damos cuenta que ayer no fue el mejor partido de Rayados de Monterrey? Cuando sale Ponchito González, uno de sus mejores elementos a lo largo de este torneo. Y cuando no termina por... Bueno, cuando es superado, ¿no? Porque lo hemos comentado, ayer León tenía para haberles ganado, sobre todo los primeros 45 minutos. Yo creo, a ver, es muy temprano todavía en el torneo, lo importante es la liguilla, está en primer lugar. No creo que las preocupaciones sean muchas en cuanto a la afición de Rayados. Pero sí, Víctor Bucetich empieza a ver algunas situaciones, empieza a mover plantel, empieza... Después de siete victorias, hay tranquilidad, o sea, el empate, segundo tiempo, mejoró tu equipo con los cambios, como dice Carlos. Y bueno, todavía quedan nueve partidos. O sea, un equipo grande tiene que salir a buscar siempre. Hablemos de un equipo grande y ya tenemos aquí atrás el logotipo y las imágenes de las águilas de América. Maestro, ahora resulta que por el partido en la cancha del Estadio Jalisco, que vas ganando 2-0 y que te terminan empatando con esos dos grandes goles del huevo Lozano, ahora resulta que no convence, maestro. No, el América del Tano, a mí por lo menos, americanista, jugué, lo dirigí, me encanta. O sea, como la forma de dirigir del Tano a mí desde que llegó, desde el primer día que perdió con Monterrey, su primer partido, el América sale a buscar en todas las canchas del país. Después lo que se le está criticando son los cambios que hace en este partido, ¿no? Que pone a Layún, que pone a Reyes como volante, pone a Fuentes como laterales y a Lara como laterales. Eso se le está criticando, pero América no dejó de buscar. ¿Por qué? Porque puso a Viñas y ya Martín junto. ¿Para qué? Para ir por fuera, para terminar por dentro. No le salió y le empataron con dos golasos. Están matando a Jiménez. Para mí no tienen ninguna. Sobre todo por el segundo gol, ¿no? Para mí no tienen ninguna. Aunque te tiraran tan lejos, Carlos. Sí, no, golazo, la pelota. Yo le daría más responsabilidad en el primero. ¿Sí? En el primero. ¿Por qué lo digo? En el tiro libre, ¿no? En el tiro libre porque pone cuatro, ¿no? Lo platicamos ayer, exacto. Y le tapa la vista. Y cuando la pelota pasa, la barrera recién la ve, claro. Yo valoro más el intento del atacante por venir a realizar un disparo de larga distancia de balón parado. ¿Cómo es el gol? No, 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 no. La crítica a cualquier jugador de la América es brutal. O sea, hoy por hoy es Jiménez. ¿Es el portero ideal para la América? O sea, es un golazo. Pero ese es el precio. Los dos son golazos. Pero a mí me da risa, me da risa que, perdón, Lalo, las chivas ganan, ilusionan a su afición. América empata, preocupan, no convencen. Y solamente hay un punto de diferencia. Ahora. Un punto de diferencia. Esa es la pregunta. Y viene el clásico, ¿eh? Y faltan un par de semanas para el clásico. No, no, el clásico y una parte del calendario que ahí sí nos tendrá que demostrar el América el real nivel. Es que también la crítica es que le ha ganado equipos que están en la baja de la tabla. O sea, pero no puede ser crítica. Así te tocó el torneo. Ahora vienen los equipos fuertes. Así te tocó el torneo, hermano. Y vas a tener que demostrar que eres grande como los grandes. Punto. Y salir a jugar con todo su equipo a ganar. Dicen que no convence y viene lo más duro en cuanto al calendario para las águilas del agua. Se prendió el maestro. América es cuarto de la general y el único invicto de la campaña. Pero estos argumentos no son suficientes para terminar con las dudas. De su nivel futbolístico. Las águilas no han vencido a ningún rival que se encuentre entre los primeros ocho de la campaña. De manera que 15 de los 17 puntos que tienen han sido contra equipos que se encuentran entre el lugar 12 y 18 de la tabla general. Vamos encontrando el ritmo y el juego que queremos con el transcurrir de la fecha. Lo importante es semanal y encontrar el fin de semana la misma idea de juego. La hora de la verdad se acerca para el América en la segunda mitad del clausura 2023. Primero, el campeón Pachuca. Vendrán los clásicos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas. Además de Rayados y Tigres. Partidos que serán la prueba de fuego para conocer el alcance real de un equipo que sigue sin convencer y que aspira a ser campeón. Y nosotros no somos capaces de en el momento indicado dar ese paso. De nada sirve lo que hagamos a lo largo del torneo. Y lo único que tenemos en la cabeza es cómo vamos preparándonos, cumpliendo dentro de ese proceso para llegar lo mejor posible y tener mucho más herramientas para lograr el objetivo tan anhelado que tenemos. El cierre de torneo medirá las aspiraciones de un equipo que presume la mejor ofensiva del campeonato y más de un año sin perder en el Estadio Azteca. Pues sí, en estas próximas seis fechas el América tendrá compromisos de alto nivel y ya verá su afición que tantas posibilidades van a tener rumbo a la liguilla. Y ahora nos vamos con los que dijimos en el último superestadio que tendrían que hacer bien la mezcla para que empezaran a funcionar las cosas con la máquina celeste de Cruz Azul. Y tu reporte, querido Adrián Esparza, ¿cómo estás, joya? ¿Qué ha pasado hoy precisamente en la Noria? Adelante. Segundo día de actividades para Cruz Azul en esta semana en la cual Ricardo Ferretti continuó dividiendo al grupo en dos. En primera instancia trabajando con el cuadro titular, con el cuadro que salió el pasado sábado contra los Bravos de Juárez y posteriormente trabajando con los elementos que fueron suplentes. Esto lo hace para tratar de generar una competencia y que el suplente tenga que mostrar ser mejor que el titular en estos ejercicios y posteriormente ya ganarse la titularidad. Todo esto pensando en el partido del próximo viernes contra Mazatlán. Hoy dentro de las variantes que probó Ricardo Ferretti fue meter, por ejemplo, al Shaggy Martínez como carrilero por derecha, probar a Nacho Rivero como medio de contención. Había jugado a lo largo de todo este semestre como carrilero ya sea por izquierda o por derecha. Y hoy por lo menos en el entrenamiento ya lo probó como medio de contención, por lo que sería una variante que próximamente podríamos verlo en Cruz Azul. Dentro de las malas noticias, además de la lesión de Carlos Vargas que está fuera todo el torneo, está el hecho de que Cristian Tabó no ha podido entrenar al parejo del grupo, hoy volvió a entrenar por separado y sería muy complicado que el próximo viernes pudiera estar contra Mazatlán. Un duelo fundamental en el cual buscarán su cuarta victoria en forma consecutiva. Fueron dos bajo el interinato de Joaquín Moreno y ahora buscará el segundo Ricardo Ferretti como director técnico de la máquina. La información que tenemos de Cruz Azul. Saludos, fuerte abrazo. Bueno, pues aquí está precisamente el conjunto de la máquina. Ocho partidos, victorias tres, empates uno, derrotas cuatro, goles a favor y la diferencia. Diez puntos, pero cuando parecía que el Tuca iba a recibir un equipo prácticamente como una granada a la que se le tenía que quitar solamente el seguro Anselmo. Pero esas dos victorias que le cayeron suavecito al frente de Joaquín Moreno, ¿cómo le terminó suavizando mucho? Se llama confianza en el futbolista. Luego llega Ricardo, un tipo muy inteligente, gente de fútbol, y le da seguimiento a un trabajo positivo. ¿Por qué se dan esas victorias? ¿Por qué se dan? Porque estaban a punto de darse nada más que no había cuajado el tema de Raúl. Raúl, yo creo que el trabajo que hace Raúl es el resultado. Joaquín llega y no es mago. Venían trabajando con Cruz Azul. Yo les hago una pregunta a los tres. Si hubieran dejado los directivos, estos famosos directivos que tiene Cruz Azul, a Raúl jugar contra Puebla. Yo creo que lo gana. ¿Seguiría a Raúl o no seguiría a Raúl? Yo creo que sí, yo creo que sí seguiría. Son Puebla y Atlas los triunfos de Joaquín Moreno. De Moreno. Que en el papel es superior Cruz Azul con todo y que estaban en penúltimo lugar. Ya están en zona de reclasificación. Y tienen un partido pendiente. Están en el lugar 11. Están metidos en zona ya de repechaje. Un partido pendiente que deben de ganar. Son favoritos sobre Querétaro. Pero el mal arranque quita a Raúl. Yo creo que con Raúl estaban ya muy cerca de ganar. Y le estaban buscando yo creo nada más el pretexto para... Sí, porque si lo dejaban con Puebla estarían igual como están hoy día. Sí, yo también creo. Estoy de acuerdo. ¿No? Yo también creo. Y de repente jugadores que empiezan a tener un nivel o una recuperación del mismo que llaman la atención. Hay que recordar que hay ocho jugadores que terminan contrato al término de este torneo. Y además los extranjeros que tendrán que renovar sus cartas credenciales para... Y entonces, Lalo, entonces sí vamos a ver un equipo de Ricardo Ferretti. Claro. Ahí sí. Ahorita es el que está reacomodando las cosas y tratando de sacar lo más de lo que había. Pero hay jugadores extranjeros en ese equipo que no pueden jugar. No, va a haber muchos cambios. Y por eso digo que se están relamiendo los bigotes porque conocemos algunas situaciones extra cancha, extra cancha que también han ido acompañando al Tuca Ferretti. Extranjero. Con jugadores que llegan... Vamos a ver cuántos jugadores va a tener Cruz Azul el próximo torneo, ¿no? Bueno, y para dónde los va a terminar prestando. Porque hay unos que los firmaron hasta por cuatro años, ¿no? Que llegaron apenas en enero. Y se dice que una de las condiciones del Tuca para llegar a Cruz Azul era tener carta abierta en el verano y el poder de decisión y la última palabra en cuanto a los refuerzos. Si no, no sería el Tuca. Sí. Bueno, pues hasta aquí el tema de la máquina y nos vamos a las redes sociales. Llegó lo bonito del programa, querida Dani. ¿Cómo estás? Te saludamos con gusto. Muy bien, feliz de saludarlos como siempre. De estar aquí acompañándolos y a toda la gente que está en su casa. Y bueno, como siempre tenemos lo mejor de las redes sociales. Y es que ayer se llevaron a cabo los premios de Best y por supuesto tenemos todo lo que ocurrió alrededor de esta gala. ¿Y qué les parece si comenzamos con este golazo? Porque ya tenemos al ganador del premio Puska, el mejor gol del año. Y fue nada más y nada menos que para Marcin Oleski. Que vean nada más cómo la prende. Y bueno, este video desde que se subió a redes sociales se volvió viral. Y pues obviamente iba a ganar. Tenía ahí de competencia a Richarlison. Muchos pensaban que él lo podría ganar por su golazo que hizo en la Copa del Mundo. Pero finalmente este fue el gol ganador del premio Puska. Pero este vale doble, ¿no? Que este además, esta votación sí fue de los aficionados. Exactamente. Fue el único que sí se decide por voto de los aficionados. Y entonces se volvió viral y pues evidentemente. Golazo. Aparte de lo que significa, qué golazo. No, además técnicamente. Por eso ganó, porque fue un golazo. Y la dificultad que implicó. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora también nos vamos con lo que hubo detrás de cámaras de estos premios. Y es que por ahí vimos a Ronaldo, que se encontró a Messi, lo felicitó. Y esto fue lo que le dijo. ¿Qué tal era? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo está! ¡Qué lindo! ¡Enhorabuena por el mundial! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué bien? ¿Cómo estás? ¡Enhorabuena! ¡Qué lindo! Ya te vi ahí como disfrutada. Es increíble. Sí, sí. Me alegre mucho. Yo voy a hacer... Muchachos de el mundial, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo que dice que no era penal, me pegó un cuadazo y echó lo culo. No, no era paz, no era parecido. Enhorabuena por todo. Ya se lo he dicho. Ahí están estas dos leyendas, ¿no? Finalmente, incluso Ronaldo se ve como si fuera un aficionado más de Messi, porque le dice, sí, me dio mucho gusto y hasta con la forma en la que lo ven, ¿no? Y le dice, me alegre mucho. Qué monstruos del fútbol, ¿eh? Qué par de jugadoras. Como dicen en redes, ¿no? Si no se vio bien su tele es por el exceso de calidad. No hubo estrella brasileña, Dani, que no terminara feliz por el título argentino, pero en especial por Messi. Por Messi, sí. Exactamente, y hablando de estrellas brasileñas, también ayer en la gala se encontraron detrás de escenas algunas estrellas brasileñas. Vamos a ver si ustedes lo reconocen y como dice Alonso, si no le carga la imagen es por exceso de calidad. Vámonos. Estos cracks brasileños que sabemos que Casemiro también estuvo en el once ideal, el once muy raro ahí de Best, bueno, de los premios de Best, pero bueno, Casemiro entre estos jugadores. Y ya por último... Nada más decirte, que no vea a Juanma, a Ronaldo con ese traje porque lo reporta, ¿eh? Sí, sí, sí. O lo manda a llamar al segundo piso y le da un blazer nuevo, todo arrugado el gorro. Sí, se le arrugó por ahí. Juanma, perdón. Pero bueno, ahora vamos también con este encuentro entre el aficionado número uno de Argentina, o más bien, que fue premiado, que ha ido a todos los mundiales, contando este último donde vio a Argentina levantar la Copa del Mundo y así se encontró con su ídolo, Leo Messi. Bueno, ahí al fondo ya veíamos también a Hakimi Mbappé, pero imagínense la emoción de este aficionado al poder conocer a su ídolo en estos premios, ¿no? Claro. Y bueno, ahora vamos con la encuesta del día porque hablando también de todo lo que ocurrió en esta gala, yo quiero preguntarles para ustedes, ¿cuál fue el premio más polémico de esta noche? Porque sabemos que hubo muchas decisiones que a la gente no le gustó y bueno, las opciones son el premio a Dibu Martínez con el mejor arquero, sabemos que también estaba por otro lado Courtois, Lionel Scaloni porque estaba por otro lado Ancelotti, el once ideal que estuvo muy raro porque fue como un tres, cuatro, cinco, ahí una alineación muy rara, o que fue el otro era Alexia Putellas. Tiene que ver mucho el campeón del mundo, ¿no? Por la lesión que tiene de... Desde julio, ¿no? Desde julio, siete meses. Tiene que ver mucho el campeón del mundo, ¿no? Claro, claro, claro. Yo metería ahí dentro de lo más polémico a la afición también, ¿no, Dani? Sí, también. Es que todos se los llevó a Argentina. Se la pasan insultando, se la pasan burlándose de todos los demás, se la pasan diciendo palabras que la FIFA prohíbe en otros países y... Bueno, ustedes tuvieron la suerte de estar allá, de ver, ¿no? Sí, sí. Gracias, Dani. Yo nada más me quedo con la imagen cuando dicen el nombre de ganador de Messi y se levanta y ya le iba a dar beso a Mbappé, se le olvidó la de Aladora, la esposa. Pero bueno, en fin. Vamos a un corte, regresamos con más en este Super Estadio Express. Volvemos. No sé si se alcanza a observar la lágrima que va saliendo de... Robando. Y sí, porque cada vez que hablo del Abierto Monterey... Lo sé, lo sé, pero ¿sabes qué? Tu dieta lo agradece. Mi dieta y la de... Tu dieta para la de Geo y tu cartera también lo agradece. Porque el torneo de la WTA Iñaki Arzate allá en la Sultana del Norte, como siempre, maravilloso. Sí, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Super Estadio? De hecho, te tienen ahí todavía tu locker guardado, ahí todavía está bajo llave, dejaste algunas cositas ahí en tu locker en Monterrey. Mi corazón. No, imagínate, no, lo que no has dejado, Lalo, por allá. Pero vamos a hablar de lo que está sucediendo en el cuarto día de actividad del Abierto de Monterrey, con presencia de Alejandro Centeno, quien tiene la actualidad y todo lo que ha pasado justo el día de ayer, con novedades de este certamen. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo para todos allá en el estudio. Osorio arrancó esta segunda jornada del Abierto GNP Seguros aquí en Monterrey. Y uno de los partidos que más se esperaba era el duelo entre la egipcia Mayar Sheriff contra la colombiana Camila Osorio. Camila había sido finalista el año pasado y, bueno, el partido estuvo parejo en el primer set. 7-6 lo gana la egipcia. Estaba dominando el segundo set 4-2. Se presenta una lesión en la colombiana y, finalmente, ya no pudo continuar. Repito, aún así, iba ganando Mayar Sheriff el segundo set también. Cuatro juegos a dos. Y, justamente, hablando de esta jugadora que actualmente es la número 53 del mundo, tenemos esta nota. ¿Qué tan difícil es para una jugadora de Egipto o, en general, de los países del mundo árabe irrumpir a gran nivel en el mundo del tenis? Veamos. En el tenis, como en cualquier otro deporte, alcanzar un nivel estelar no es fácil. Se necesita de sacrificio, esfuerzo y determinación. Pero todo eso es doblemente complicado cuando se trata de una mujer que proviene de un país del mundo árabe. Es difícil, es parte difícil porque siempre hay gente que critica, siempre hay gente religiosa, hay gente que no. Estas cosas, a ver, no ayudan al sistema tanto. Mayar Sheriff es una tenista egipcia, actualmente en el lugar 53 del mundo. Para lograr su sueño, tuvo que dejar su país e irse a España hace 10 años. No era nada fácil porque yo tenía 15 años y yo tenía este sueño, esta obsesión de ser una tenista que puede competir con la gente de fuera. He hecho un gran sacrificio para poder estar lejos de mi familia, de mis amigos. Tanto Mayar Sheriff como la tunecina Ons Javor son dos referentes de lo que pueden hacer las mujeres del mundo árabe en el tenis. Ni los varones pueden presumir estar cerca o dentro de un top 50 como ellas dos. Estoy muy contenta de la situación que estoy ahora porque la generación que viene ahora de Egipto, del mundo árabe, ya ven a Ons y ven a mí. Espero que en el futuro empuja mucho a las tenistas pequeñas para que crean en sus mismas y para crean que puedan hacer algo grande. ¡Suscríbete al canal! Tenemos, más adelante por supuesto, tendremos en otros espacios más información. Regreso con ustedes. Gracias Alex, con este reporte del Abierto de Monterrey, la victoria de Mayar Sheriff sobre la colombiana María Osornio. Y ya tenemos resultados, Dani, de la encuesta del día de hoy. Así es, pues ya tenemos al ganador o al jugador o la persona que eligieron como el más polémico y fue el Dibu Martínez. Sabemos que sí, por sus atajadas, lo que hizo con la selección de Argentina, pero también por sus festejos y todo lo que hace después de ganar el Mundial. Pero escucharlo ayer, lo de la madre y del padre. Fue muy emotivo. Sí, pero hay muchas cosas que no terminamos de entender de las celebraciones. Gracias Iñaki, gracias Dani, gracias Anselmo, gracias Maestro, gracias Alonso. Gracias Lalo. Nosotros amigos llegamos al final. Gracias Lalo. Que no regrese, Maestro, que no regrese. Gracias por venir a su lugar. Que no regrese. Y regresando de la pausa. Un abrazo, Jorge Sánchez. Así, con acceso Tigres. Así, así regresamos. Se tomó toda la gira. Cañamos mucho, Jorge. Ojalá que nos traiga algo, Jorge. Pásenla bien. Se tomó toda la gira.